Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un video que hace mucho tiempo que no les hacía, que es un video de compras, mis compras del último tiempo, que son hartas porque el último video de compras creo que se lo hice como en enero o febrero. Por si se preguntan por mi maquillaje, ¿por qué se ve tan raro? No sé. Si encuentran alguna diferencia entre un lado de la cara y el otro, es porque hice un video de Physician Formula y les mostré una base en un lado, otra base en el otro, un bronzer en un lado, un bronzer en el otro. Pero si llegan a encontrar alguna diferencia es por eso, ¿ya? Pero la verdad es que los dos lados me encantan, así que voy a ir con este maquillaje para poder grabarles esto. Y voy a empezar precisamente con eso, que es unas compras que hice. Primero las hice en la Salco Brand, que está acá en el Mall Plaza, toda la A, al lado de Falabella, que es como un espacio de Salco Brand, entonces tienen como hartas cosas de maquillaje. Y encontré en un rinconcito, había cosas de la marca Physician Formula, que lo encontré muy bueno. Y de ahí como que me empecé a enganchar con la marca y después fui a la derecha a comprar otras cosas. Lo primero que compré fue las toallitas desmaquillantes de neutrógeno, porque estas hace tiempo que no las usaba, se me están empezando a acabar las de MAC, que me han durado bien, me han durado como 6 meses. Pero aún así siento que he comprado tantas cosas que mejor no gastar de más, así que voy a ocupar estas que las he ocupado otras veces y me encantan. La verdad es que son súper buenas, no me irritan la piel. Y esas me salieron como nunca, les guardé las boletas. 2190. De Physicians Formula encontré este corrector, que es el Nude Glow de la línea Nude Wear, que se supone que, bueno, el que estoy usando ahora, así como para iluminar la línea de la ojera. Y la verdad encuentro que es muy suavecito, es como bien traslucido, no es muy cargado. Pero sí creo que es como para iluminar, es como un touchéclat. ¿Ya? Así se lo expliqué en el video. Y el video que grabé ahora, usando todas estas cosas, también se lo voy a subir. No sé si antes o después de este, pero para que estén atentos, se va a subir sí o sí. ¿Ya? Aunque igual es chistoso porque como que me maquillo con todo lo que encontré. Pero este es el corrector que estoy usando en ambos lados. Y es el Nude Glow, que es el único color que yo encontraba acá en Chile. No sé si han llegado más, pero es el que estaba tanto en la Salco como en Debes. Y este costaba, corrector, 6,990. Pero lo bueno es que en la Salco me vieron el root y con la caja de los andes me hicieron un 10% de descuento en todos los maquillajes. Entonces como que me salió como 600 pesos. Así que eso no es tan malo. El otro es este, que es un rubor. Que es este de los de cuatro colores. Que es también la línea Nude Wear. Que se supone que esta línea es como de maquillaje muy natural. De hecho si se fijan mi maquillaje de ahora es como bien suavecito. No es muy cargado, no se nota tanto que estoy maquillada. Pero sí se ve como que estoy arregladita. Y van a ser la idea como de esta línea de maquillaje. Y tienen eso. Que es un muñito en rose gold. O sea, ¿quién se resiste a un muñito en rose gold? A mí me encanta. Y este es en el color natural. Y había otro que era más rosado que este. Pero a mí no me gustan tanto los colores rosados en las mejillas. Porque como tengo rosacea me veo así como muy piggy. Entonces preferí este que es como un color más coral. Y la verdad me gusta bastante. Y en la línea Argan compré este. Ay, ese costaba $7009. Y este es el Argan Wear. Este es el bronzer de Argan. Que tiene aceite de Argan en su composición. Y este es el light bronzer. Que es el que estoy usando en este lado de mi cara. Que yo encuentro que es más que un bronzer o contorno. O sea, es más un bronzer que un contorno. A mí me queda un poco claro. De hecho tuve que pasar altas capas como para marcarlo. Pero sí deja un efecto J-Low súper bonito. Así que si quieren ese como glow en la cara. Que ustedes se ven y como que se dan vuelta. Y el reflejo es muy bonito. Pero creo que es para pieles más claras. A mí me queda como entre muy clarito y medio justo. Así que si son un poquito más puras que yo. Definitivamente váyanse por el que sigue. Que es el color bronzer. Así que eso es. Y ese costaba $8,000. Eso sería de la Salcopram. Después siguiendo fui a DBS. A ver si encontraba más productos que me gustaran de esta línea. Porque yo fui al lanzamiento súper emocionante y todo. Fue muy bonito. La verdad es que aprendí mucho de la marca. Pero no me dieron ningún tipo de como regalo. O muestras para probar. Entonces fui yo por mi propio medio. Y fui y compré lo que me gustaba. ¿Ya? Así que todas estas cosas que ustedes ven. Son cosas compradas con mi dinero. No es regalo. Por si acaso. ¿Ya? Compré la base. Que es de la misma línea. Que de hecho es muy muy chulo. Que también es la Nude Wear Touch of Glow. Y esta es en el color light. Y es la que tengo puesta en este lado de la cara. En este momento. Y que tiene ese efecto luminoso. Y me gusta mucho. Como se ve. Y también creo que les guardé la vuelta. Base 8.990. Sale esta base. ¿Ya? Si se fijan los precios. Si bien no son baratos. Es como un precio medio. Es más barato que The Balm. Y definitivamente es mucho más barato que MAC. Es mucho más barato que Benefit. ¿Ya? Pero bueno que la calidad es súper buena. Son hipogénicos. No son textos en animales. No tienen comedogénicos. No tienen químicos. O sea. Son mucho más. No sé. Como amables con la piel. Quizás. Es una forma de decirlo. Así que por eso me entusiasmé. Porque aparte no son. ¿Cómo se dice? No son. Ah. ¿Cómo es la palabra? Se lo dice en la caja. Por eso me olvido. Y por alergénico. No comedogénicos. Dermatológicamente testigos. ¿Ya? Lo que para mí me sirven es porque soy súper alérgica a todas las cosas. Entonces. Como que siento que esta marca se viene muy bien conmigo. Sin ser tan cara quizás como otras que también tienen las mismas condiciones. Espero que se entienda. También compré este que es el bronzer. El mismo del de Argan. Pero este es el más oscuro. Que es el color bronzer. El otro light bronzer es el que me queda muy claro. Y este encuentro que me queda perfecto. Que es el que estoy usando acá como contorno. Porque este es más mate que el otro. El otro brilla más. Tiene más brillito. Cuando uno hace swatch se ven escarchas. En cambio este es un poco más mate. Así que yo creo que este sí puede ser muy bien para contorno. Porque es como. Cuando uno lo mira. Es lo mismo que el laguna de Nars. Que uno lo mire y tiene como pequeñas escarchitas. Pero cuando uno lo prueba es mate. Es lo mismo. ¿Ya? Y aparte que vienen como con un spray encima. Que es brillante. Eso no les había dicho. Que después lo van a ver en el tutorial. Que uno se lo saca con una brocha. Y después queda el producto en sí mismo. Pero el producto en sí mismo no tiene brillo ni escarchas. Si se fijan. Tiene una parte más iluminada. Con colores distintos que se mezclan. Pero no tiene brillos. ¿Ya? Y la verdad es que este me gustó mucho mucho más para mi color de piel. Y ese me costó en DBS 9,990. De la misma línea tengo este rubor. Que también es color natural. También había otro que era rosado. Que se llama Rose. No sé cuánto. Pero yo prefiero estos colores más naranjitos. Más corales. Y lo tengo encima del otro rubor. Que les mostré primero. Apliqué un poco y después apliqué encima este. Solamente el es manzanita. Y me gusta mucho el efecto y deja. Es como bien heavy. Pero no tan cargado. ¿Ya? También tengo este que es el de la línea Nude Wear. Que es el iluminador. Que la gracia de este es que uno lo puede usar. Bueno, esto ahí lo hice. Como iluminador. Como rubor. Como bronzer. Y como contorno. Según esto. Pero yo encuentro que el color más oscuro es muy brillante. Es como satinado. Como shimmer. Entonces no sirve para hacer contorno. Pero sí. Yo usé la primera rayita. Que es el blanco y el rosado. Los mezclé. Y los usé como iluminador. Y me gusta mucho el efecto que deja. Porque es como bien suavecito. Y dice que tiene madre perla. ¿Ya? Que es como lo que le da el brillo. Por ese brillo es que yo no lo usaría como contorno. Pero sí para las otras cosas. Perfectamente lo usaría. Y este salió. 799. También de la línea de BB Cream de Argan. Compré esta BB Cream. Que esta salió BB Cream de Argan. 899. ¿Ya? También en el color light. Porque el light medium era muy oscura. Y solamente llegan esos dos colores. No encontré más colores acá en Chile. Por lo menos en lo que está cerca de mi casa. Así que compré estos en dos light. Y me quedaron bastante bien. Y esta es la base que estoy usando en este lado de la calle. ¿Ya? Así que si se preguntan cómo queda. Aquí en la frente se puede ver un poco más sola. Sin tanto robador y cosas así. Y lo otro que me compré fue este Mary Illuminizer. Que este yo lo tuve en algún momento de mi vida. Después lo vendí, lo regalé, ni me acuerdo. Pero la verdad es que lo quise de nuevo. Porque ahora estoy full onda de los iluminadores. Encuentro que es precioso. Ahí está. Es un poco más claro de lo que yo uso habitualmente. Pero me gusta mucho como el efecto que deja. Como bien glow. No sé si se ve ahí en la mano el swatch. Pero yo creo que ya todos lo conocen. Todos lo han visto alguna vez en la vida. Es súper usado por youtubers. Acá la última que se lo vi fue a la Connie. En el canal por Purnima Moa. Que lo usaba en un look. Y veis como que me quedé mirándolo. Y fue como... Se ve bien bonito. No tengo nada parecido en mi colección. Debería tenerlo. Para usarlo. Así que fui y lo compré. Y este costaba 14.000 euros. También en DDS encontré este sachet de crema de macadamia. Que es para el pelo. Ya porque hace tiempo que no me hago ningún tipo de mascarilla. Y cosas así. La verdad es que mi pelo está natural. Con mi color natural. Ha estado bastante sano últimamente. Solamente he usado los champús de natura. Los bálsamos de natura. Y nada más. Pero se ha portado súper bien. Una parte que estoy un poco chascona. Pero en general está bastante sano. Pero quería hacer algo un poco más hidratante para el pelo. Más como nutritivo. Porque me lo quiero dejar crecer. Ya estoy echando de menos el pelo largo absolutamente. También empecé a cortármelo de nuevo. Porque me lo había cortado. Entonces yo creo que me lo voy a dejar crecer. Así que estaba buscando algo más nutritivo. Y este salió 2.990. Y también DDS me compré estos cositos. Que son pads para remover el esmalte de uña. Porque yo, bueno. Como ustedes saben. Yo trabajo con tubo. No puedo usar esmalte en el trabajo. Pero sí me los pinto cuando estoy en la casa. Pero qué pasa. Que a veces haciendo las cosas de la casa últimamente. Se me han saltado las uñas. En algunas uñas. Y a veces estoy en cualquier lado. Y no tengo con qué sacarme el esmalte. Prefiero andar sin esmalte. Que con el esmalte picado. Eso es algo que es como regla mía. Entonces prefiero andar con esto en la cartera. Por último si se me salta. Me lo saco al tiro. Así que eso sería de DBS. Después en la tienda Makeup. Encontré este bronzer. No sé por qué ando obsesionada con los bronzers últimamente. También me aloca con el tema. Que es de E.L.F. Y este yo no lo había probado nunca. Y que es el Warm Bronzer. Bien así. Y yo había escuchado en algún momento de la vida. Que este era un dupe. De un bronzer que hubo algún tiempo de Dior. Hace muchos años andaban con un bronzer de Dior. Todas las youtubers que lindas. Y que tenía así como colores verticales. No sé si se acuerdan. Y en algún momento vi un video que decían que este bronzer de E.L.F. Era la copia. Ya. Es brillante. No es mate. Pero los colores mezclados la verdad quedan bastante bonitos. Queda así. No sé si servirá tanto así como para un brillo. Porque siento que no es tan brillante. Como para iluminador. De hecho yo creo que incluso podría servir para contorno. Perfectamente. Porque tampoco. No es perfectamente mate. Pero no es tan brillante tampoco. Ya. Así que lo voy a estar probando. Y les quiero hacer un video de bronzers como más económicos quizás. Bajo de los 10.000 pesos. Porque siento que la mayoría de los bronzers que todos mostramos en YouTube son el Hula, el Laguna. Son bronzers súper caros. Que dan 20 lucas, 30 lucas. Entonces siento que quizás sería bueno hacer una prueba, revisión y mostrarles como bronzer de distintos, no sé, precios menores de 10.000 pesos chileno. Ya que sería como menos de aproximadamente 20 dólares por si acaso. Para los que no son de Chile. Y ver si sirven de contorno, si no sirven de contorno, si sirven solo para bronzer, etc, etc. Ya. Y ese me costó 5.000 pesos chilenos por si acaso en las tiendas make. Bueno. Hablando de Benefit y del Hula. Fui a Benefit hace harto tiempo ya. Principios de julio. Cuando salió la nueva colección. Y compré algunas cosas que les tenía ganas hace rato. Como saben, hace mucho rato que yo no me compraba nada. Así como de maquillaje, belleza y todo. Así que me volví loca. Lo primero que compré fue este. Que fue el Hula 010 Lines. Y que esto es como un bronceador. Para el cuerpo. Que lo estaban lanzando. La verdad es que se lo vi a la Mariale. Espero que la conozcan. Creo que todos la conocen. Y esto es así. Es como una especie de bronzer. Pero no es un bronzer probablemente tal. Porque es un bronzer que se lava. Ya viene con esta esponja. Que es con la que uno se lo difumina. Pero sirve por ejemplo. Para las piernas. Sirve para los brazos. Sirve para darle color al cuerpo. Como un maquillaje de cuerpo. Pero que no es permanente. Por si acaso. No lo deja así como. Como bronceado. Permanente. No es un auto bronceante. Ya. De estos no tengo los precios. Pero los pueden buscar en la página de Falabella. Están todos los precios que hay en el Fit. Por si acaso. Los quieren ver. De. Rutina de rostro. Últimamente he estado usando. Hace rato. Ya. Los productos de Benefit. Para hidratar mi car y todo. Así que compré algunas cosas. Que ya me había gastado. El primero que compré. Fue este. Que es. Poma en Glim. Que es el limpiador. El limpiador de rostro de Benefit. Que todavía no lo abro. Porque estoy usando ahora. Uno de la marca Nuxe. Que es de miel. Que tampoco lo puedo traer. Porque estaba todo mojado en la ducha. Y que también lo compré hace poco. Debe ir como por la mitad. Y la verdad es que es bastante rico. Pero me gusta más este. Porque siento que es más cremoso. Y últimamente mi piel ha estado muy seca. Ya. Más que mixta a grasa. Está mixta a seca. La zona T a veces se me pone un poco brillante. Pero estas partes de acá. Muy reseca. Y con eso me siento que me. Me ayudan bastante esos tipos de limpiadores cremosos. Para después de limpiarme la cara. Cuando ya llego al tocador. Y todo después de la ducha. Ocupo esto. Que ya lo estaba ocupando. Pero lo volví a la cajita para mostrarse. Se llama Monstrous Pref. Creo que se pronuncia así. Que es el tónico. Ya. Es una loción que tonifica. Yo aplico un poquito en un algodón. Lo paso por toda la cara. Y se siente tan fresquita. Es como que saca todos los residuos de jabón. Como es atirante. Es que queda después de que uno se baña. En la cajita. Y queda súper rica. Y como lista para recibir el hidratante. Que el que estaba utilizando. Es el Total Moisture. Que es este. El gigantote. Y que de este. De hecho tengo uno terminado. Si me pueden mostrar. En la. En el video de los terminados. Y ahora estaba usando unas miniaturas que tenía. Y que es así el envase. Voy a abrir este. Es este. Y si se fijan. Yo este ya lo ocupé absolutamente por completo. Esta crema se siente tan. Huele muy rico. Color súper neutro. Todos los productos de Benefit tienen un olor muy neutro. Pero se siente como. Como lujoso. Como hidratante. Ah. Está muy bacán. Así que por eso la volví a comprar. Aunque ahora estoy usando muestras. Como les digo. Por mientras abro ese. Y para los ojos. La crema It's Potent. Que esta ya se les había mostrado antes. Que también la usaba mucho tiempo. Terminé una de Kiehl's. Entre medio. Mientras abría esta. Eh. Pero. Eh. No me gustó tanto. Siento que no me dejaba tan hidratada la zona de la gira como este. Así que. Mmm. Yo creo que no me voy a ir del lado de Benefit con la parte de. De cuidado de la piel. La verdad es que ahí me sirve mucho. Y. A pesar de que no es específico para la rosacea. Siento que me la mantiene controlada. Porque son bien fresquitos los productos. Como bien refrescantes. Ya. Y siguiendo con Benefit. Voy a mostrarles otras cositas que me compré en el plato. ¿Sí? Tengo todas las cosas en otras bolsas así como separadas. Ya. Para ir mostrándoles como por lado. Tengo este primer. Que es el Porefessional Matte Rescue. Y ustedes dirán. Pero se acabé de decir que tenía la piel seca. ¿Cómo voy a decir un Matte Rescue? Ya. Ok. Se supone que esto es matificante. Borra los poros. Y produce como un efecto invisible. Pero este. A diferencia del otro Porefessional. Que el otro Porefessional. Igual lo sigo usando. Para la zona T. Y la verdad es que me ha servido igual. Y me borra los poros. Etcétera. Etcétera. Pero este tiene un efecto hidratante. Pero es una hidratación muy muy suave. Y es una hidratación mate. Ya. Que es como muy rara. Entonces yo me lo pongo en toda la cara cuando no me maquillo. Y es como si te hiciera un filtro en la cara. Y baja los poros. Etcétera. Y no necesariamente maquillado. Ya. Pero la verdad es que lo he usado un par de veces ya. Para ir a turno así como sin maquillarme. Es absolutamente como transparente cuando uno lo aplica. Tiene un olor a los mismos productos del rostro. Y esto es como un gel hidratante. Cuando uno lo aplica. Así se siente en la piel. Se absorbe. Achica los poros. Y deja la piel suave. Tersa. Pero la deja hidratada. A pesar de que la deja mate. Ya. De hecho la niña en Benefit me decía. Pero si deja hidratada. Y yo le decía. Pero me va a servir para mi piel. Porque últimamente está más seca. Y el olor es muy rico. El olor es muy rico. Porque está más seca y todo. Y si se fijan. Queda la piel como muy pareja. Ya. Así que definitivamente. Si tienen problemas con los poros. O de realmente pequeñas. Como imperfecciones. Normalmente también esta parte de acá. Como que se me inflama un poco. Así me salen como granitos. Y cosas así. Con esto. Baja un poco esa inflamación. Ya. Y me compré el corrector Fake Up. Que este. Yo ya lo había tenido. Me lo gasté. Y lo eché de menos. Mucho de menos. Ya. El color Medium. Es el color que yo uso normalmente. El otro era Medium también. Y. No. Me gusta. Me gusta. El producto aprobado. Un producto que me terminé. Y que estoy feliz. Y de la colección nueva. De las cejas. Compré estos dos. Que uno es el Gimme Brow. Que este también yo lo había tenido. Pero en la. En el packaging antiguo. Me lo gasté absolutamente. No le quedaba ni una gota a esa cuestión. Y. Ahora lo volví a comprar. En el packaging nuevo. Que es muy chiquitito. Y es muy pequeño. Y es muy bello. Para las cejas. Y el que me compré así como nuevo. Que es el que más me llamó la atención. Es el Goof Proof Brow Pencil. Que es este. Ahí está. Y esto es un lápiz. Por si acaso. En el. Brow. Gimme Brow. Soy el número 3. Y en el Goof Proof. Soy el número 4. Parece que no todos los nombres son iguales. En la misma línea. Por si acaso. Ya. Y este. Es un lápiz. Pero que en vez de tener una punta así como el. Browiz. Tiene más parecida la punta como el lápiz de Hourglass. No sé si lo han visto en internet. Es como así. Como un diamante. Y esta la idea es que uno se lo aplica en la ceja. No me lo aplica ahora porque ya están definidas y están tratadas. Pero solo pinta donde hay pelo. Entonces. Es muy difícil que uno se pase. Y haga esa ceja así como mega gruesa. Y se pase de largo. Porque solamente pinta donde hay pelo. Entonces es como a prueba de tonto. Por eso se llama Goof Proof. Ya. Y atrás viene con su cepillito. Para cepillarlo y emparejar el color. Así que obviamente me llamó la atención. Porque es como súper entretenido. Me lo aplicaron en la tienda. Y dejan las cejas como. Como peinadas. Porque es como una cera. Ya. Más que un lápiz. Como una cera. Entonces como que las dejo ordenadita. Aquí. Y eso era de. Ver. Ahora. Fui a las farmacias ahumadas. Que están en. Gran Avenida. A la altura del 5000 y algo. Ahí hay una farmacia ahumada. Que tiene un estacionamiento grande. Y que tiene muchas cosas de belleza. Y fui ahí. Porque ahí estaban vendiendo los maquillajes. De Soap and Glory. Llegó Soap and Glory a Chile al final. ¿Se acuerdan que yo les había hecho un video. Contándoles que llegaron los packs para navidad. De maquillaje y toda la cosa. Ah de maquillaje. De cosas para el cuerpo. Bueno. Ahora llegaron los maquillajes. Ya. Que los que yo compré. Fueron para probar. El Sexy Mother Packer. Que el nombre es muy chistoso. Y que es un lip gloss. Que este es el color. El que yo elegí es el Rose and Shine. Que es un color súper natural. Y la verdad. Lo he usado N. Ya. Este es un. Brillo de labios. Que da volumen. Pero da volumen. Y produce como. Un. ¿Cómo decirlo? Como un cosquillé. Una picazona alrededor de los labios. Es como que arde. 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 Arde mucho. Y después de que deja de arder. Uno que hace. Un poquito más. Con volumen. Ya. Me gusta mucho el color. El color es precioso. Es como un nude. Pero un nude en versión gloss. Y yo hace rato no usaba nudes. Como que siento que he usado muchos colores fuertes últimamente. Pero el nude nude. No he usado hace rato. Y. Ahí está el color. Y la verdad siento que este. Con este me siento como cómoda. No sé por qué. Y no es tan pegote. Como los demás. Por ejemplo. No es tan pegote como los demás. Pero tampoco. Es como que uno no sienta nada. Igual se siente como. Que se pega un poco al pelo. Ya. Y de esos no tengo el precio. Pero. Casi todas las cosas. Costaron entre $6.990 y $9.990. Por si acaso. Ya. No eran más caros que eso. Y también compré este. Que es el Hocus Focus. Que es la fórmula original. Que dice que también es un iluminador. Y que ayuda a disimular poros y perfecciones en el rostro. Viene así. Está la caja. Y esto es un iluminador líquido. Ya. Todos andamos la onda de los iluminadores últimamente. Es así como se ve el producto. Y uno lo difumina. Y yo lo he usado debajo de las bases. Así como primer. Ya. Sobre todo en esta zona como de acá. Que es la que tengo más reseca ahora. Y deja súper suavecito también. Y deja como un glow. Si se fijan. Ahí está. Como un brillo muy sutil. Y la verdad es que cuando lo probé. Me acordé mucho del. Esos iluminadores líquidos de beca. Que todo el mundo así como que dice. Oh maravilloso. Deja un glow no sé qué. Debajo de la base. Siento que esto es como parecido. No sé si igual. Porque no he probado la beca. Ya. Pero por lo menos esto es un poco más económico. Cuesta. Como les decía. Todo cuesta entre 6.990. Y 9.990. Así que esto debe costar como. No sé. 8.990. Una cosa así. También compré de cuerpo. Que ahora acabo de cachar que me traje el tester. Muy bien. Ya pero. Está bien. Por lo menos. Acabo de cachar que me traje el tester. Pues para que vean que se supa. Y este es el Smoothie Star. Lightly Whipped Body Cream. Y que esto es un olor como a avena. La verdad es que huele bastante rico. Olor a avena. No sé. O a vainilla. Por decirlo de alguna forma. Y estas costaban también como. 8.990. 9.990. Y es una crema muy muy espesa. Y ahora estoy usando. Esta misma crema. La Whipped. Lightly Whipped. Body Cream. En el color. En el de lima. Y la verdad es que me gusta bastante. Como deja la piel. Es muy suavecito. Compré todo en la misma línea. Y este compré el Flake Away. Que es un polish para cuerpo. Que ahí está. Este no es el tester. Y si se fijan. Es un exfoliante. Pero que tiene como. Como un microgránulo. Como con arenita. No sé. Con alguna cosa. Y es un exfoliante. Yo soy seca para exfoliarme. Ya. Me encanta. De hecho ya terminé varios exfoliantes. Y estoy usando otro que es un tubito. De los que vienen en los sets de navidad. Y este huele muy rico. Dice que tiene azúcar. Y que tiene. Ah. Tiene semillas de durazno. Eso es la cosita que se siente como. Como arenita. Ya que es para exfoliar. También de estos grandes. Tengo este que es el Smoothie Star. Que es el mismo del primero. Del primero que les mostré. Que saqué el teste. Y que también es un exfoliante. Este. Pero este tiene azúcar. Tiene avena, azúcar y chivor. Ya. Así que ese es. En fin. La verdad yo me gasto mucho exfoliante. Ustedes no se imaginan. Ya. Y este es el Famous Body Wash. Ya que este también tiene aceite. Tiene. Miel. Tiene leche de almendras. Y acondicionadores. También tiene ese olor a avena. Y a. Almendra, avena y brown sugar. Es súper moderno. De cremitas. Me compré la para los pies. Que es el Gel Genius. Que esta yo ya estaba usando. No la he terminado todavía. Pero la he estado usando. Y la verdad me gusta mucho. Porque es como una crema mentolada. Esa que te refrescan los pies. ¿Se acuerdan que yo hace tiempo les había hablado. De una que era de. Ay. ¿Cómo se llama? De Borsby's. Que era con menta. Esta es bastante parecida. Pero es más suave. No es tan fuerte. Ya. Y esta es la Hand Food. Que esta es la crema de manos. Que ustedes saben que a mí me encanta. Que la he usado. La he mostrado. Me ha acabado. Y. Mil veces. Y la vuelvo a comprar. Y este es el olor original. Ya. Y por último. Tengo dos productos más de maquillaje. Estaban al final de la bolsa. Que este es el One Heck of a Plot. Y este es un matificante en polvo. Y ustedes dirán. ¿Por qué? Si tiene la piel seca. Busca matificante. Porque tengo la zona T mixta. Ya. Y la verdad. Es que lo usé. Ya una vez. Y es extremadamente matificante. Pero no seca la piel. Ya encuentro que no la reseca. Como que te. Te controla los brillos. Las grasas. Toda esa cuestión que te sale en media. Pero no te reseca la piel. Entonces la verdad. Es que me gustó bastante. Porque no queda. Por ejemplo. Hay un polvo de Maybelline. Que es de los Super Stay. Que siento que te lo echa. Y es como echarse. No sé. Talco. Solo. Te reseca completamente. Este no. Este matifica. Pero se siente cómodo. Ya. Y por último. Compré este. Que es el Solar Powder. Este. Que yo creo que les va a gustar bastante. Este. Producto. Porque es mitad iluminador. Y mitad bronzer. Pero el bronzer es mate. Y es subtono frío. Alias contorno. Así que si estaban buscando un iluminador y contorno en farmacia. Les digo al tiro que este lo va a servir bastante. Queda súper bonito en la piel. Se ve más clarito de lo que queda realmente. Y a mí por lo menos. Para mi tono de piel. Me hace contorno perfecto. Ya. Así que ahí estaríamos con. Lo que era de Soap and Glory. Ok. Continuando de Maybelline. Amablemente ellos sí me enviaron las cosas. Estas cosas no son compradas por mí. Me las mandaron como cortesía. Y me mandaron este estuche. Ay. Que están top. Y tiene todos los vivid, matte, liquid de los últimos que sacaron. Que de hecho estoy usando uno ahora. Y vienen todos los colores. Que son nueve colores. Vienen así. Estos son los tres primeros. Y yo les voy a hacer un video. Yo creo. Solo hablándoles de esto. Porque ha habido como harta controversia con estos labiales. Porque dicen que son matte. Después que no son matte. Entonces quiero mostrárselos con swatches. Como se ven en mi tipo de piel. Y hacerles como una revisión en profundidad. Al respecto. Y decirles mis opiniones. Porque no sé si les interesa. Ya. Así que ahí está. El que estoy usando ahora es este. Que es el 40 Berry Boost. Ya. Y si se ve que tengo una capa como bien delgadita. Y. Sí se ve matte. Ya. Ahora si echan muchas capas. No se va a secar nunca. Y obviamente no les va a quedar matte. Ya. Hay un tiempo. Así que eso primero. Después también anualmente me enviaron la nueva paleta. Que salió como de bronzer. Esto es blanda de los bronzers. Si estoy así pegadísima con el tema. Ya que esta es la Dos Brunettes. Esta es una paleta que yo no había visto antes. Así como de Mayberry. Y es bastante bonita. Viene con un bronzer. Que no es matte. Es bastante shimmer. Y con un contorno. No con un contorno. Con un iluminado. Ya que la gracia de esta es como son bricks. Son como cuadraditos. Uno igual puede como jugar un poco con los colores. Y elegir algunos. No necesariamente usarlos todos. Ya. Y ahí están como algunos de los colores. Y también me mandaron. Porque esto sí ya me emocionó demasiado. Porque encuentro que es muy bonita. Es la paleta nueva de ojos. Que es la de Blushed Nudes. Ahí está. Si se fijan son colores bastante como mion. Como entre rosaditos. Tierra. Colores como más apagaditos. Es un poco polvienta la paleta. Pero la verdad es que tiene bastante buena pigmentación. Yo siempre la uso con primer. Con corrector abajo. Con algo así. Así que no puedo decir como son solas. Porque no las uso nunca así. Pero no sé si les interesa ver algún look con esta paleta. O definitivamente ver un... Como una comparación con la Naked 3. De Urban Decay. Porque encuentro que es como lo más parecido que ha llegado a Chile a la Naked 3. Ya. Así que si les interesa. Déjenmelo abajo como comentario. Y yo les hago el video. También me mandaron de la línea Super Stay 24 horas. Que son estos labiales. Las nuevas líneas. Porque salió como una edición limitada ahora por la primavera. Que son los Non Stop Pink. Y que son puros colores rosados. Rosados, malvas, moraditos. Como en esa onda. Que son estos. Y fíjense los colores son súper bonitos. Y la verdad es que también quería hacerles un video de swatches de estos colores. Para que tuvieran una idea de cómo se ven. Porque ya he probado dos. Así como para turno. Y me han durado harto rato. Lo único que encuentro es que para reaplicarlo. Quizá hay que retirar un poco el producto y después volver a aplicar. Ya. Pero me gustaron bastante. Me duraron como 8 horas. No 24. Pero sí harto rato puesto. Y así que andaba corriendo en tour. También salieron nuevos Baby Lips de Maybelline. Que son estos que son los Art Pop. Que son así. Que son como más colorintes por decirlo de alguna forma que los Baby Lips normales. Y tienen sabores distintos también. Ya. Acá hay uno que es el que me gusta más a mí. Que es el piña colada. Que es como un colado turasnito. Hay también de mora. Este es de limón. Este es de pomelo. Ya. Y que este huele muy rico. Que es como menos tan refrescante. Me encanta el robo de cítrico. Entonces me encanta. Ya. Y este es de Chile. Y es como para... No sé. Encuentro que si yo tuviera 12 años sería feliz con más. También sacaron delineadores el Master Curvy. Que este ya lo han visto seguramente en los videos de otras niñas que les llegan... ¿Cómo se llama? Productos de Maybelline. Y que ya lo he usado. De hecho me han tapado parece. Y me gusta harto. Pero es una línea un poco más gruesa quizás. Que el otro que también mandaron. Que es el Master Precise. Ya. Así que este es más finito. Este un poco más gruesa de línea. Con este me cuesta menos hacer el gatito que con este. Pero encuentro que este dura más que este. Ya. Así que bueno. Si quieren hacer un video en revisión. Me avisan y yo se lo hago. Y lo que les quería contar. Que volví a Chile. Es el Eye Studio. El gel liner. Pero en potecito. Ya que este yo sí hice un video hace mucho tiempo. Comparándolo con el de MAC. Y la verdad es que no tiene nada que envidiar. Y volvió. Porque antes estaba descontinuado acá en Chile. También de la marca. De la marca. De la línea Fit Me. Me mandaron el polvo en 3.15. La verdad es que el polvo. Siento que quizás un poco. Oscuro para mi color. Pero me lo probé. Y la verdad es que no me queda para nada oscuro. Y también me mandaron la base en el color 2.10. Que también dije. Oh me va a quedar tan oscura. Y la verdad es que yo creo que esa es la que desea de Fit Me. Que como que se adapta al color de la piel. Ya. Esta es la nueva fórmula. La Beauty and Smooth. Ya. Así que yo no la había probado. La probé hace como dos semanas atrás. Que lo usé como dos o tres días seguido. Y la verdad es que me agradó bastante. No. Me encuentro que es un poco como. Me queda como húmeda la piel al principio. Como que cuesta que se absorba. Pero después de eso. De aplicar el polvo y todo. Queda bastante. Este lo pedí yo. Que me lo prestaran. Que este es el Dream Sun. En el color light. Este es un producto que yo no lo he visto mucho. Lo vi en el catálogo. Pero no lo he visto así como en youtubers, en bloggers, en mundo. No es un producto muy conocido. Y como les quiero hacer un video de bronzers. De farmacia un poco más económico. Sentí que este era uno que valía la pena como probar. Es un color muy muy clarito. Tanto que es como un bronzer muy 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 natural. Como cuando quieres estar bronceada. Pero que no se note que estás maquillada. Creo que este es como una buena opción. Como les digo este color 01. O cuando eres muy muy blanquita. También es una buena opción. Ya. De este producto obviamente no tengo los precios. Porque fueron regalos. Ya. Lo otro que me emocionó harto cuando los vi. Son estos Master Ink. Que son estos correctores. Va correctores. Delineadores. Que son como los delineadores antiguos de Maybelline. Pero estaba que batí primero. Pero este viene en color blanco. Ya. Y ahí yo morí. Ya jugué con ellos. Viene con esa punta. Y la verdad es que. No sé. Me matan. Sigo jugando con ellos. Porque con el blanco. No sé si hacer un look así como más jugado. O quizás será mucho. Y también con. Este es negro. Ya. Así que es como lo mismo. Y lo otro es que. Son mate. Cuando secan son mate. No son glossy. Ya. No son de larga duración. Especialmente el blanco. Pero sí sirve así como para hacer algo entretenido. Para jugar. Para Bukatai. Para hacer como maquillaje gráfico. No sé. Creo que para Halloween va a ser muy entretenido. Y no sé si hacer algo. También de Maybelline me llegaron todos los color show. Los delineadores. Ya. Yo el color que más quería era el azul. Porque cuando. Bueno. Esto es un dato. Free. Cuando yo estaba en el colegio. Eh. Usaba un delineador de Avon. Que lo descontinuaron con el tiempo. Que era un azul marino. Así como este. Y ese delineador yo lo usaba todos los días. Ya. Todos los días. Delineador azul. Yamper azul. Zapatas azules. Azul. Ya. Y la verdad es que cuando se me acabó. Casi me dio taquie. Yo tengo los ojos café. Así que el azul es uno de los colores. Como que resalta el color de los ojos. Por si acaso. Como dato. Y me encantaba como se veía el delineador azul. Y cuando lo vi. En una masterclass que fuimos de. De Maybelline. Ahí le pedí los colores. Y me acordé de que yo te usaba muchos delineadores de colores. Cuando estaba chica chica. Así. Colegio. Cuarto medio. Tercero medio. Por ahí. Así que se los pedí. Y la verdad es que efectivamente. He vuelto a usar mi lápiz azul. Ya. Y recordar viejos tiempos. Y todo eso. Y lo otro es que me mandaron este. Que para mí es el mejor. El mejor mejor mejor. De los colores show. Que es el que es en el color. Bodyly beige. Que es el color nude. Que es el que está ahí. Y que este tú lo aplicas en la línea de agua. Y esto te abre los ojos. Y se mantiene ahí puesto. Y no se sale. Y es bastante bueno. Ya. Así que. Esos son los. El color show. Y a continuación les voy a mostrar dos novedades. El primero es este. Que es el master. Oh. Que buena. El master contour. By face studio. Y que esto es un contorno. Un lápiz así. Guatón. Que tiene contorno por un lado. Iluminador por el otro. Y ustedes dirán. ¿Y cómo funciona esa cuestión? Ya. Uno lo da vuelta. Y lo aplica donde lo quiere aplicar. Y los dos son males. No son brillantes. Pero son en textura crema. Pero la verdad. Es que cuesta tan poquito difuminarlo. Que sirve. Mira. Ahora. A mí si me preguntan. Me gusta más mucho. El contorno. Que el. Que el iluminador. Porque el iluminador es como muy suavecito. Ya. Como que no se ve así. Oh. Iluminado. Pero sí puede servir de base para otro iluminador. Como el de la preta. Ya. Y lo último que les voy a mostrar. Es este. Que es el define. Define Enfield Duo. Que es esto. Que es el lápiz que ya lo tengo abierto. Está. Llegando a Chile. Y que es como. El Brow Wiz de Anastasia. Pero en versión mebre. Ya. Y esto tiene. Una punta muy finita. Este es en el color. Light brown. Si no me equivoco. Y es el que estoy utilizando ahora ya en mis cejas. Y por el otro lado. Uno saca la tapita café. Y tiene. Esa cosita. Esto cuando uno lo tapa. Sale polvo. Y este polvo. Uno lo usa como para terminar de definir la ceja. Entonces yo ahora estoy usando el lápiz. Para darle forma. Y el polvo encima como para sellarlo. Entonces cuando uno pone la tapa. Como que se mete la punta. ¿Ya? Y al meterlo. Se va saliendo el polvo. ¿Ya? Y un color como bien suavecito. Pero deja bien definida la ceja. Si se fijan tengo mis cejas como bien. ¿Ya? Así que. Eso. Creo que me queda solo una. Un par de cosas. Que es de Republic of Beauty. Que volví a comprar el champú en seco. De Not Your Mother's. Iba a comprar el de Batiste. Pero costaba lo mismo uno. Que era como la mitad del porte. Y la verdad es que este ya lo he probado. Me funciona súper bien. Así que no necesito otro. Y me compré un par de limas. ¿Ya? Para. Hacerme la maniura en la casa. Y el. Me costó el. Champú en seco. Eh. Tit, tit, tit. Costaba 9.009. Pero me quedó en 8.009 días. Porque estaban con despuato. Ya. Y por último. En Forever 21. El Floría Center. Porque vi una foto por Instagram. Que estaban vendiendo. Organizadores de maquillaje. Y me estoy quedando corta. Organizadores de maquillaje. Con muchas cosas que he comprado y todo. Así que fui para allá. Y encontré este. Que es un organizador chiquitito. Que yo tenía de estos antes. No tenía ni idea dónde quedaron. Poner cambio y toda la cosa. Y estos vienen pegados. No son separables. Eh. Vienen dos cajones. Y arriba viene para poner. Cosas varias. Ya. Dicen makeup junkie. Que me da mucha risa. Ya. Pero este me costó 9.900. En el Florida Center. Como les digo yo. Forever 21. Pues se andan buscando organizadores. Encuentro que no estaba tan caro. En 9.900. Porque. Han vendido mucho más caro. Y pues comprarlos por ebay. Y el envío no más. Vale mucho. Ya. Así que eso. Espero que les haya gustado este video. Como a los viejos tiempos de estos Joleternos. Hace mucho rato que no hacía uno. Espero que estén muy bien. Y nos vemos luego. Chao. Chau. Chau. Chau.